del general de brigada, diplomado de Estado Mayor, Andrés Valencia Valencia, comandante de la primera zona militar. Nuestra anfitriona, la senadora por el Estado de Tlaxcala, Ana Lilia Rivera Rivera, presidenta de la Comisión de Defensa Nacional del Senado de la República. Del mismo modo, contamos con la presencia de la senadora Maquie Esther Ortiz Vargas, integrante de esta importante comisión. Agradecemos a los alumnos de la carrera de contadoría pública de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, que esta tarde nos acompañan. Desde luego agradecemos a los agrupamientos de Sedena, la banda de guerra, la banda de música, el coro, la escolta y la sección de fusileros que esta tarde nos honran con su presencia. Sin más preámbulos, señoras y señores, escucharemos el mensaje de bienvenida a cargo de nuestra anfitriona, la senadora Ana Lilia Rivera Rivera, presidenta de la Comisión de Defensa Nacional del Senado de la República. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos, colegas integrantes de esta comisión. Maquie, senadora muy generosa con su presencia y su tiempo. Distinguidos invitados, miembros de nuestras respetadas Fuerzas Armadas, es un honor para mí darles la bienvenida al Senado de la República, sobre todo en representación del secretario de la Defensa Nacional, el general de brigada Andrés Valencia, Valencia, comandante de la primera zona militar. Sea bienvenido. Saludo con mucho respeto y cariño a quienes hombres y mujeres hoy integrantes de las Fuerzas Armadas nos acompañen. Es un honor para mí inaugurar la exposición fotográfica Sentinelas de la Nación, el sendero de la evolución y desarrollo de las Fuerzas Armadas hacia el futuro de un México moderno, que será mostrada en la galería externa de este Senado de la República, que es la Casa del Pueblo de México. Con la presente exposición se pretende recorrer los pasajes más significativos del origen, desarrollo, evolución, situación actual y visión de la Secretaría de la Defensa Nacional y de sus Fuerzas Armadas dependientes. El Ejército y la Fuerza Aérea, además, se incluye a la Guardia Nacional considerándolo todo el esfuerzo institucional que se ha realizado para que su integración sea como lo es en estos momentos ya a la Secretaría de la Defensa Nacional. Lo anterior se logra a través de una serie de fotografías cuidadosamente seleccionadas que los transportarán del modesto soldado de la Revolución Mexicana al soldado profesional moderno de nuestro país. Como lo veremos en esta sección, a través de 36 históricos hitos se mostrará su creación, su proceso de consolidación e innovación hasta llegar a su época actual. A través de estas imágenes seremos testigos del compromiso inquebrantable de nuestras Fuerzas Armadas, que no sólo defienden nuestra soberanía, sino que también contribuyen al desarrollo social y a la construcción de un México más justo y próspero. Esta exposición recopila momentos de valentía, solidaridad y transformación y es un recordatorio de que nuestras Fuerzas Armadas son mucho más que un símbolo de defensa. Son agentes de cambio y de esperanza para millones de mexicanas y mexicanos. Al mirar hacia el futuro, es esencial que continuemos apoyando su evolución y adaptación a los nuevos desafíos que enfrenta nuestra nación. Como presidenta de la Comisión de Defensa Nacional y como una senadora comprometida con el pueblo de México impulsaré las propuestas legislativas necesarias para lograrlo. De momento, les invito a todas y a todos a que al recorrer esta exposición reflexionemos sobre el compromiso de nuestras Fuerzas Armadas y su papel crucial en la evolución y fortalecimiento de nuestra democracia, así como la búsqueda de un México moderno, donde la paz y la seguridad sean pilares fundamentales de nuestro desarrollo. Recordemos que a lo largo de la historia de este país, esta honorable institución ha sido formada por mujeres y hombres dispuestos a sacrificar incluso sus vidas con el objetivo de tener una sociedad en paz en la que nosotros y las futuras generaciones podamos alcanzar la realización y disfrute efectivo de nuestros derechos humanos. Agradezco a todos quienes hicieron posible esta exposición y espero que las imágenes aquí expuestas nos inspiren a seguir trabajando unidos por nuestro país, tal como lo hacen nuestros sentinelas de la nación. Bienvenidos y disfruten esta maravillosa exposición. Muchas gracias. Desde luego que agradecemos el mensaje de bienvenida a cargo de nuestra anfitriona, la senadora Ana Lilia Rivera Rivera, presidenta de la Comisión de Defensa Nacional del Senado mexicano. Señoras y señores, queremos agradecer la presencia de la senadora Juanita Guerra Mena, secretaria de la Comisión de Defensa Nacional del Senado de la República. A su vez, agradecemos la presencia de la senadora Blanca Judit Díaz Delgado, integrante de esta importante comisión. A continuación, señoras y señores, escucharemos el mensaje a cargo del general de brigada, diplomado de Estado Mayor Andrés Valencia Valencia, comandante de la primera zona militar. Presidenta de la Comisión de Defensa de la Cámara de Senadores, honorables senadoras que nos honran en el presidio, respetable público que nos honra con su presencia, compañeros de armas, representantes de los medios de comunicación, a todos y a todas, muy buenos días. Es un gusto para mí, esta tarde, hacer uso de la palabra en representación del ciudadano general, Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, quien les envía un cordial saludo por mi conducto. El momento histórico que vive nuestra nación hace patente que juntos, gobierno y sociedad, fortalezcamos la unidad nacional. Es por eso que hoy nos encontramos reunidos en este honorable recinto, en donde se encuentran representadas las entidades federativas de nuestro extenso país y se legisla por el bienestar de la población, siempre con un profundo respeto a nuestra Carta Magna. El Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional poseen una extensa tradición de honor, de lealtad y amor a la patria. La confianza que el pueblo de México ha depositado en sus Fuerzas Armadas genera un honroso compromiso en los que integramos esta noble institución para poder cumplir eficientemente con las misiones generales de defender la integridad, independencia y soberanía de la nación, garantizar la seguridad interior, auxiliar a la población civil en caso de necesidades públicas, realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país y, en su caso, auxilio a las personas y sus bienes y también la reconstrucción de las zonas afectadas. Dichas visiones contempladas en nuestra ley orgánica son premisa fundamental para que el personal que formamos parte del Instituto Armado cumpla con profesionalismo las múltiples tareas en apoyo de la población, contribuyendo al desarrollo y bienestar de México, actuando siempre con estricto apego a los derechos humanos, individuales y colectivos. por lo anterior, siendo las 13 horas con 5 minutos del 9 de octubre de 2024, queda inaugurada la exposición fotográfica Sentinelas de la Nación, el sendero de la evolución y desarrollo de las Fuerzas Armadas hacia el futuro de un México moderno que se encontrará en esta reja perimetral hasta el 1 de noviembre del 2024 y cuyo propósito es dar a conocer a ustedes y al público en general la evolución de la Secretaría de la Defensa Nacional, del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Guardia Nacional para coadyuvar al desarrollo del Estado mexicano, garantizando la paz, el bienestar y la seguridad de nuestra nación. Muchas gracias. Y de este modo, señoras y señores, damos paso con el corte de listón inaugural de esta exposición fotográfica titulada Sentinelas de la Nación. Invitamos a los medios de comunicación presentes para la realización de la fotografía oficial y conmemorativa de este acto. Y desde luego vamos a solicitar el apoyo de todas y todos los presentes para que nos apoyen con una cuenta regresiva del 3 al 0, iniciando en 3, 2, 1, 0. Y desde luego le brindamos un fuerte, fuerte aplauso a todos y cada uno de los realizadores de esta importante inauguración fotográfica. A continuación, señoras y señores, la banda de guerra del Ejército Mexicano ejecuta el toque militar 3 de Diana. Señoras y señores, solicitamos a todas las presentes y los presentes sean tan amables de entonar con respeto y honor el himno nacional mexicano interpretado por la banda de música y coro de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¡Gracias! 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 Señoras y señores, el Senado de la República agradece su presencia y permanencia dentro de este importante acto. Los invitamos a realizar el recorrido por la exposición en la zona perimetral del Senado de la República. Gracias por continuar con nosotros a través de la señal del Canal del Congreso. En estos momentos podemos ver a los asistentes descender de las escalinatas del Senado de la República para poder admirar esta exposición fotográfica que está a lo largo de la periferia de este recinto legislativo. Cabe señalar que nos encontramos ubicados en Avenida Paseo de la Reforma número 135 que es donde está esta exposición fotográfica titulada Sentinelas de la Nación. Este evento es convocado por la Comisión de Defensa Nacional, comisión que la preside la senadora Ana Lilia Rivera Rivera integrante del Grupo Parlamentario de Morena. Pudimos ver también que durante esta inauguración de esta exposición fotográfica también se encontraban otros senadores presentes con el fin de poder también exponer unas palabras para esta inauguración. Podemos ver en sus pantallas que ya están recorriendo el Senado con el fin de poder admirar cada una de las fotografías que están presentes a lo largo de esta periferia que son más de 50 fotografías. Cabe comentar también que durante esta exposición fotográfica también se estarán dando algunas palabras referentes a estas fotografías que estaremos viendo en sus pantallas. También les comento que para esta inauguración hubieron algunos invitados presentes especiales como los alumnos de la carrera de contaduría pública de la Universidad Autónoma de Tlaxcala así como por supuesto también senadoras senadores de diferentes grupos parlamentarios así como funcionarios del Senado agrupamientos también de la Sedena como la banda de guerra la banda de música el coro por supuesto la escolta y la sección de los fusileros pudimos también escuchar el himno de nuestro himno nacional con el fin de poder conmemorar esta exposición fotográfica se está comentando la primera foto de esta exposición que cabe comentar que todos tienen el fin de poder admirar este sendero de la evolución y del desarrollo de las fuerzas armadas hacia el futuro de un México moderno cabe comentar también que la Secretaría de la Defensa Nacional como sus componentes que son el ejército y la fuerza aérea son el producto de un largo proceso de evolución y de desarrollo ya que han respondido eficazmente a cada uno de los momentos históricos tanto nacionales como internacionales también les comento que son 52 fotografías así que también por su parte la Guardia Nacional también se ha comentado que surge como una necesidad actual escuchemos las palabras de esta exposición como un ente para proteger el territorio nacional estando a cargo totalmente o al mando del presidente de la República y va a ir evolucionando con la constitución de 1857 1917 y 1800 perdón 2022 donde ya se va a establecer o se va a generar la Guardia Nacional como una institución que garantice la seguridad de todos los ciudadanos es importante mencionar que parte de las misiones que hoy cuenta el ejército mexicano pues se van a establecer a partir de 1926 1971 y 1986 ya se va a contar con las cinco misiones que ya conocemos pero es importante mencionar que en 1926 con la aparición de la ley orgánica también se va a generar la ayuda aparte de la protección de la sociedad o del territorio nacional la ayuda a la población ante los desastres naturales eso van a ser junto con la creación del ejército y toda su evolución histórica y le va a dar ese toque humanista fraterno que va a tener todos los integrantes del ejército a través del tiempo con la sociedad mexicana tenemos el establecimiento de fabriles de industrias militares porque se va a tener bien claro que la secretaría sea quien dote de los insumos al ejército y de esta manera poder ser autónomos esto es una premisa también del mismo instituto armado la profesionalización a lo largo de la historia es importante es por eso que en 1931 se va a crear la dirección general de educación militar esto o este ente va a controlar todos los programas de adiestramiento de educación que se le van a implementar desde el soldado hasta los oficiales que se van a formar en el colegio militar para 1932 como un nivel superior se crea la escuela superior de guerra esto es para tener los conocimientos dentro del concierto de educación militar mundial para poder tener personal mayormente capacitado y que cumpla con las misiones de protección de las necesidades que requiera la nación mexicana para 1937 se va a hacer un cambio de denominación el cual va a dejar atrás la secretaría de guerra y marina y se va a nombrar ahora secretaría de la defensa nacional para atender en su momento las necesidades que se van a generar hablando a nivel mundial siempre el ejército va a estar buscando mejorar y evolucionar en cuanto a las necesidades mundiales y nacionales para 1942 va a surgir algo muy importante dentro del concierto mundial la segunda guerra mundial y es por eso que se debe de reorganizar a la secretaría de la defensa nacional ya que con la declaratoria de guerra que se va a hacer y se va a integrar el escuadrón 201 o la fuerza mexicana expedicionaria pues va a cambiar de forma estructural la formación y la forma de controlar a las fuerzas armadas en ese momento como les había comentado los desastres naturales van a ser un ente muy particular de nuestra nación y por eso es que para 1966 se va a aplicar ya el plan civil del plan DN3 por primera vez ya que se va a desbordar el río Pánuco y el ejército va a tener que mandar a sus elementos para poder brindar ese apoyo a las zonas afectadas y bueno como una de las actividades comunes de nuestro ejército de las fuerzas armadas pues es las operaciones contra el narcotráfico esto pues con la premisa de garantizar la seguridad nacional y poder brindarles a los ciudadanos una seguridad que les permita pues realizar sus labores diarias y tener tranquilidad en todo momento la universidad del ejército y fuerza aérea se va a entrar en funciones el 30 de diciembre de 1975 esto es en Popotla una vez que el colegio militar se va a trasladar a sus actuales instalaciones en Tlalpan y desde aquí pues esta rectoría va a controlar el sistema educativo militar y como parte de estos acontecimientos naturales el plan DN-3 va evolucionando y se va necesitando mayor capacidad y es por eso que en el año 2000 se va a crear la fuerza de reacción aeromóvil para atender estos casos de desastres y en esta fotografía pues podemos observar parte del equipo con el que cuenta el ejército y fuerza aérea mexicanos ahora guardia nacional para poder proporcionar esa ayuda a los mexicanos en situación de desastres con esta parte terminaríamos la parte de evolución de las misiones o de lo que debe de garantizar la Secretaría de la Defensa Nacional y comenzamos con la creación del actual ejército mexicano vamos caminando por favor el ejército mexicano va a ser el resultado del movimiento revolucionario esto porque ante el ejército federal del gobierno de Porfirio Díaz que se va a ver amenazado por Victoriano Huerta pues esa confianza y lealtad del ejército se ve mermada por lo que va el ejército mexicano va a tener que consolidarse y esta consolidación se la va a dar Venustiano Carranza pero antes quiero hacer mención de esta pintura que habla de la capitulación de San Juan de Ulúa en 1825 ante la última intento de intervención española esta pintura es importante porque demuestra la lealtad de los mexicanos para defender precisamente esa independencia si bien fue en el puerto de Veracruz es necesario mencionar que para ese entonces o esa época el ejército estaba desplegado en todo momento y la marina por su parte era una marina mercante propiamente por lo tanto la defensa estaba a cargo del ejército del recién Estado mexicano pasamos por favor y como les decía en 1913 por el decreto 1421 ante la usurpación al poder de Victoriano Huerta se le va a dotar por medio del congreso de Coahuila Venustiano Carranza para que pueda formar fuerzas y estas a su vez armarlas y regresar el orden constitucional y es así como estas fuerzas posteriormente se le van a llamar ejército constitucionalista en la constitución del 17 ejército nacional y para 1950 ejército mexicano al triunfo de la revolución como les mencionaba anteriormente por medio de la constitución de 1917 al ejército se le va a encargar la defensa de la soberanía nacional e independencia y nuestro ejército siempre ha estado tendientes a la vanguardia a la modernización y es por eso que dentro de la fábrica se van a encontrar dentro de la producción de las fábricas militares la fabricación del tanque salinas esto siempre con con intenciones de mejorar el equipo y armamento del ejército mexicano este ejército o nuestro ejército cada vez se va profesionalizando más se va modernizando y pues se van a crear marcos normativos para poder estar a la vanguardia y en este caso un personaje importante dentro del ejército mexicano es el general de división Joaquín Amaro quien él se va a encargar de todavía profesionalizar y modernizar en su tiempo al ejército mexicano y esto fue muy importante porque esto va a dar paso a que podamos estar en condiciones en todo momento de atender las necesidades nacionales después del estallido de la revolución mexicana se va a generar una pausa y el colegio militar en 1916 va a tener que parar totalmente y ya para 1920 se va a reestructurar y va a abrir sus puertas nuevamente y darle continuidad a esta profesionalización institucional pasamos por favor y ya hablando propiamente de la participación del ejército mexicano atendiendo necesidades de desastres naturales en 1926 en Guanajuato se va a proporcionar apoyo por medio de las fuerzas del ejército sin embargo todavía no es un plan como tal lo conocemos hoy como plan de N3 pero si se va a demostrar la empatía del personal militar con la sociedad para poderlos apoyar para 1930 ya hablando de una profesionalización una ya una este organización estructurada pues ya vamos a encontrar que el ejército aparte de la defensa de la ayuda a la sociedad pues va a apoyar en actividades a la población civil y esto pues se va a enfocar a todas aquellas localidades que carecieran de recursos para poder brindarles esta garantía tanto de salud seguridad y como lo vemos aquí pues está atendiendo a una persona pasamos por favor bueno y por mi parte sería todo hasta aquí llegaría la exposición en cuanto ejército completa es fuerza aérea y guardia nacional y bueno pues sería mi participación muchas gracias y de esta manera es como aérea 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 aérea